Paloma Valencia le reclama a querer alzar la marca por grave situación en El Plateado. ¿Y qué pasa con los ciudadanos que viven allí? Reacción confidencial de semana. La delicada situación del Cauca y más exactamente en el municipio de El Plateado, golpeada por las continuas acciones violentas de las disidencias de las 4 bajo el mando de Iván Bordisco y los enfrentamientos con la Fuerza Pública hizo que el comandante de la Policía Nacional, William Salamanca, reconociera que no hay garantías para que sus uniformados estén en el municipio. Salamanca indicó que ante la grave situación a la que se exponen los uniformados en esta zona, cuando haya garantías para la vía, la seguridad y el bienestar de los policías estaremos en El Plateado. Añadió que, hay situaciones adversas. La primera, y es que no tenemos un comando de policía en el lugar para que nuestros policías lleguen al sitio. La segunda, no tenemos las condiciones de salud, y me refiero a algunas ofertas en materia de salud en caso de que un policía debe ser atendido. Y la tercera, es que no tenemos las condiciones de bienestar. Ante las afirmaciones de Salamanca, fueron varias las reacciones y críticas por no proteger a la población civil. La senadora Paloma Valencia comentó en su cuenta de X lo que dijo el comandante y realizó un duro reclamo. Cuando haya garantías para la vía, la seguridad, el bienestar de los policías estaremos en El Plateado Cauca, anunció el general Salamanca, director de la policía. ¿Y qué pasa con los ciudadanos que viven ahí bajo la opresión de los violentos? Señaló Valencia, en su perfil. En esa zona se encuentran las disidencias que, al parecer, no quieren continuar con los diálogos de paz. Delegados de las disidencias, como Ángeles Andrés, reconocieron que hay fracturas en la organización y es distante la comunicación con Iván Bortisco. En medio de esta situación es una compleja operación militar. El ejército confirmó la muerte de 15 presuntos integrantes de las disidencias de la FARC, específicamente de la estructura Carlos Patín. La información preliminar indica que el ejército lanzó un ataque con artillería en El Plateado, en Algeria-Colco.